¡Buenos días, chameleos, caramelo! Y estamos en Kingdoms and Castle Y vamos a empezar una nueva aventura ya que la anterior que hicimos Se nos fastidió por el hecho de que era la primera vez que jugaba como tal Haciendo un poquito de organización tal y cual Y quise empezar de cero sin empezar de cero ¿Qué ocurrió? Que la liamos, ¿vale? Pero bueno, he estado buscando durante un ratazo muy largo En serio, llevo buscando, pues no es coño, igual llevo una hora buscando una isla que me gustara Al final he visto esta, ¿vale? Lo he puesto de dificultad más difícil del juego También he puesto, en este caso, una isla, bueno, el tema de las islas Porque si no, no se pueden poner la IA, ¿vale? He cogido esta isla porque he visto que es malditamente enorme, hay de todo Y ya he puesto directamente a este muchachote aquí, ¿vale? La dificultad, no sé si ponerlo en alto o en muy alto Voy a ponerlo seguramente en muy alto, ¿vale? Lo voy a poner justamente aquí, ¿vale? Solo voy a poner uno, ¿por qué? Porque vamos a estar en constantes venidas de oleadas e invasiones de vikingos Y hay de todo, ¿vale? También es cierto que en esta, ahí como veis Creo que es la casa de la bruja Y nunca he sabido qué es esto, creo que solamente me tope con eso una vez y no puedo jugar Pero bueno, vamos a jugar en esta y en fin Vamos al lío Ah, a ver Sobrevives durante 250 años, te quedarás sin recursos Los vikingos serán implacables, los dragones serán devastadores Entonces, si puedes subir 250 años en este modo de castigo, desblocarás una nueva estatua Uh, entiendo 250 años en este modo de castigo Vale, voy a darle, o sea, voy a ponerlo por aquí Vamos a poner nuestra basecita Vamos a ponerlo justamente aquí Pero todavía que he elegido el color lila Y además he puesto, aparte del color lila He elegido un estandarte que he visto en la Steamwork Workshop, o algo así, ¿vale? Que la verdad es que está bastante chulo Está interesante cuanto menos, la verdad Vale, voy a ponerlo justamente aquí Y vamos a hacer algo bastante interesante De hecho voy a ponerlo justamente aquí, gente Aquí va a ser, justamente aquí Sé que me va a cargar bastantes cosillas De hecho no, vamos igual a cagarla Pero no sé, antes estaba jugando un poquito en el modo este de sandbox De jugando por jugar como tal, con todo a tope Y he visto una idea que me ha gustado No va a servir de mucho la idea, la verdad es que no Pero me ha gustado, la verdad es que sí que vamos a hacerla Quiero hacer la fortaleza como tal Vale, de hecho vamos a hacerlo justamente así Vamos a empezar así con este ángulo, ¿vale? Va a ser justamente la fortaleza en el medio Y rodeada de granjas como tal Y luego después de esas granjas Unas murallas ¿El por qué? Pues no lo sé, me ha gustado bastante La verdad, así que vamos a hacer eso Y en fin, vamos a empezar por aquí Vamos a estar con esto, le preparamos Aquí sí que vamos a utilizar y mucho el tema de la pausa Pero el hecho de que al estar literalmente con Pues eso, con el tema del juego al máximo De hecho, lo acabo de probar O sea, nunca he jugado en este modo máximo, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que podemos llegar a hacer por aquí Vale, para empezar vamos a construir unas casitas Pero necesitaremos obviamente el castillo Por lo tanto, primero vamos a necesitar un A ver, ¿hasta dónde nos llegaría esto? Ah, perdón, este es el... perdón, perdón Hostia, digo, sí que me deja hacer esto Vale, aquí no va a ser Vamos a hacer de primeras Vamos a mandarles a que corten todo esto De hecho, vamos a mandar a que corten un poquitico Vale, bueno, un poquitico va a ser bastante, ¿verdad? Vale, que corten todo esto, estos cinco aldeanos que tenemos por aquí Uff, estoy nervioso, ¿eh? La verdad, estoy nervioso Pero esto ya es llamado el reino de piruleta ¿Vale? Mi bandera se ve por algún lado No, ¿verdad? Creo que no se ve por ningún lado Vale, mientras que esto se va haciendo Vamos a ir haciendo nosotros el tema de los caminos ¿Vale? Vamos a poner este justamente por aquí Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Vale, aquí van a ir las granjas No sé, me ha gustado esta idea Y quiero hacerla Aunque sea una castaña Visualmente creo que va a quedar bastante bonito Que es tres de madera, ¿verdad? Sí, pues mientras que van sacando toda esta madera de aquí Hay lobos Seguramente me estén pegando los lobos y tal Pero bueno, es lo que hay, amigo Es lo que hay De hecho, en lugar de hacer que vayan aquí Porque sí que van a morir Vale, este no es, perdón Vamos a quitar este de aquí Este también de aquí Vamos a darle que vayan a Aquí hay lobos, ¿verdad? Sí, aquí diría que hay lobos Vamos a ir justamente aquí también hay lobos, ¿verdad? Esto no es una cueva vacía sin más Vale Vamos a llevarlos a que vayan justamente aquí Para que nos quiten ya de por sí estos árboles Por cierto, he elegido la una isla Que creo que es bastante buena, ¿eh? Eso creo, sinceramente Eso espero, también te digo Por lo que a ver si no me equivoco También te digo que la dificultad esta Igual es una un poco locura O sea, eso de que te digan Si sobrevives este tiempo Tendrás algo desbloqueable Es como, wow Si ponen esto es porque tiene que ser difícil Que te cagas, ¿sabes? Vale, vamos a empezar con las granjas Vamos a empezar por Vale, aquí va a haber un camino De hecho, vamos a poner el camino hacia adelante Vale, y ahora van a ser las granjas Igualmente va a estar cubierto de De una muralla Vale, un, dos, tres Vale, uno, dos Tres Cuatro, cinco Y aquí me va a faltar madera, ¿vale? No, no, pero primero es ir para aquello, ¿eh? No me sé si hay perros En el momento que yo ya tenga esto Yo ya puedo Vale, una vez que ya tengo esto Aquí ya sé Claro, pero esto al no ser simétrico ¿Cómo coño va a ser entonces? Uno, dos, tres Toc, toc, toc Vale, puedo rodear todo esto como tal Sí, puedo rodearlo todo Interesante Interesante Vale, también podemos hacer un camino exterior Vale, vamos a hacer ese camino exterior Sí, sí, sí Vamos a hacer ese camino exterior Venga, que sigan trabajando ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! Lo he dicho Igual es un poco locura Igual es un poco Un poquito De flipadilla Pero me apetece La verdad es por todo Me apetecía y mucho jugar al juego Así que, pues esa vaina, ¿vale? Vale, antes que hagan nada Vamos a hacer ya Una primera casa De eso deberíamos empezar ya Con las primeras casas Vale, sí Vamos a seguir con el camino Vale, esto es primero madera Vamos a empezar ya con la madera Y que vayan trayendo a nuevos ciudadanos ¿Vale? ¿Me estáis dando las casas? No, no, no quiero que empecé con las casas Quiero que empecéis primero por los Ahí está Que vayáis a talar Porque si no taláis No tenemos No tenemos nada, vaya O sea, no tenemos madera Voy a hacer yo aquí el camino imaginario De hecho, vamos a empezar ya con las casas aquí delante ¿Vale? Aquí van a ser los huertos ¿Por qué? No sé, me ha gustado visualmente He dicho, lo quiero, ¿sabes? Un poco loquete Vale, aquí va a ir la muralla Bueno, aquí va a ir esto Aquí tal Muralla Y aquí esto Vale, si aquí va esto Vale, aquí van a ir las casitas Vale, pues casitas Vamos a empezar primero con estas Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Vamos a poner ahora una última aquí Vale, ocho y nueve Vale, me gustaría que se repartieran ya los trabajos Constructores cincuenta Vamos a empezar ya por los constructores Que vaya empezando ya a construir y tal De hecho, esto se... A ver, si lo demuelo Demuelo, demuelo Demuelo, obviamente Pero anda tal Bueno, claro Si yo le doy a demoler ¿Qué es lo que ocurriría realmente? O sea, me daría el recurso como tal Es algo que no estoy del todo seguro, ¿eh? Vale Aquí van a ir las casas como tal Aquí va a ir el tema de... Pues eso, las granjas como tal ¿Vale? Los años pasan rápido, cosa mía Vale, hay nadie disponible para trabajar Reconstrucción, bla, bla, bla ¿Cómo que no? Siempre están ahí construyendo No me seas... No me seas, ¿eh? No me seas presiñas Vale, ¿qué año vamos ya? Año dos, vale, vale, vale Vale, entiendo que a partir del año cinco o seis Empiezan a venir vikingos, ¿no? Año tres Pues va rápido que te cagas La madre que me parió Joder, si caban lentos entonces, ¿no? Si tardan un año ni de aquí a allí Chico ¿Sabéis? Poco, poco extraño, ¿verdad? Porque es tránsito Me dice que se va... Joder, no pueden ir primero hacia una casa No tienen que hacer Una a una cada casa, ¿no? Yo lo veo Vale, esto lo he hecho obviamente para... Bueno, pues para tener un poco yo la base en mi cabeza, ¿vale? Va a ser todo esto, todo esto, todo esto Y todo esto rodeado de... De una muralla bien altota Venga, como esas casitas A ver si van lentos, ¿no? No voy a ir, ¿no? Bof Gente, también está pensando Bueno, está pensando Está haciendo... He estado viendo en el... En el... En el modo sandbox En el modo creativo, para así decirlo He estado viendo El tema de poder hacer puentes sobre el agua Y no se puede Yo pensaba que sí Que podría haber... O sea, que podría hacer puentes sobre el agua Pero no, no, no podía Y digo, joder Pues vaya desilusión, la verdad Vale, que tiene cuidado Porque puede ser que nos venga... O sea, que nos ataquen los lobos aquí Venga, están dos de madera ¿Veis? Ya hemos perdido tres oportunidades de atraer a gente Vale, aquí ya empezaríamos Vale, hemos construido la primera casa Bastante bien Venga, nada que empecemos con la segunda Ya deberíamos tener... Pues eso, ¿vale? Deberíamos empezar a atraer a gente Eso está muy bien Vale, a ver Creo que vamos a hacer el tema de... Joder, pues anda que hay en el lugar aquí Madre de la señora Vale, ya empezaremos también con el tema de la piedra Que de hecho tenemos aquí dos de piedra Que por eso las he cogido Porque está muy, muy bien Vale, aquí vamos a repartir los caminos De hecho voy a ir haciéndolo ya En cuanto hagan esto Vale, ya están haciendo las casitas Joder, me molaría gente que se pudiese repartir ¿Sabes? Por lo dicho Son cuatro solo ¿Ha muerto alguien? No, no Hay uno que está teniendo el vago Entiendo, ¿no? O sea, me gustaría que se repartieran Sí, que entiendo que tiene que llenarse primero y tal Pero, guau, ¿sabes? Vale, ha venido gente, ¿verdad? Han venido dos personas ahí Venga, que construyan Vamos Construyan, construyan Construyanle Vale, a ver ¿Qué queda para construir? Queda un poquito Vale, en cuanto haya siete personas Como tal aquí para en prioridades Les digo que vayan directamente a coger los árboles Y otros a construir directamente, ¿vale? Así que, pero eso ¿Qué año estamos ya? En el cuatro ya Madre del señor Vanda que no pasa rápido el tiempo, tú Hay mucho invierno Todo el rato es muy rápido, ¿eh? Holines Holy moly La salud La salud lo sé, amigo Lo sé, lo sé Vale, vamos a construir ya el pozo Necesitaremos piedra, claro Necesitaremos la piedra La piedra Vale, esto va a ir justamente aquí, ¿verdad? Taca, 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 taca Vale, aquí Ahora reconstruiré todo eso en plan guay Me necesitaríamos Guarda frontal, ¿no? Cantera 15 madera Vale, ¿qué tenemos? 7 Pero hay solamente 5 Vale, que vayan ya a prioridades de escarpintero. Necesitamos ya tener la madera 100%, ¿vale? Porque se puede incendiar todo esto. Es bastante probable que se incendie, de hecho. Así que nada que esté. Vamos a poner ya el tema de una cantera. Bueno, nos va a poner 15, 30 con el 5, 60. Vamos a poner dos en cada directamente. Vale, tenemos por aquí el tema de toda esta vaina. Tenemos 24, 30. Podríamos poner ya dos. Vamos a ponerlas mientras. Ponemos una. Vale, hemos puesto dos. No haría más faltar alguna que otra más. No tengo nada, ¿eh? Tengo menos que me cago en día. Vale, ahí ya han quitado toda esa madera, entiendo. Vamos a quitar también esta de aquí. Ahí está, que hay bastante. Aquí es donde vamos a coger toda la madera, yo creo. Incluso de aquí. De aquí es interesante. Pasa que hay muchas cuevas de lobos, tío. Hay bastantes cuevas de lobos. Vale, a ver si cogen ya esa poquita madera. Vale. ¡Uy, viene, viene, viene! ¡Oh, qué bien la cogen! ¡Qué bien, qué bien! ¡Oye, qué bien! Vale, vamos a poner ya los caminitos. Este aquí. Aquí hay que poner el caminito por cojones. Tengo que poner ese porque si no me va a dejar. Ahí tenemos. ¡Eh, qué pasao! Ah, que se incendia, ¿no? Es verdad que se puede incendiar esto, ¿verdad? ¿No? Totalmente chierto, amigo. Totalmente chierto. ¡Amigo, que se incendia! ¿Se quema? Ah, apretad, habéis visto mi esto. Es un unicornio, la verdad. No sé muy por qué, pero bueno, lo elegí así. Se incendia como tal. Perde vida. Vale, no, se apaga solo. Menos mal, tú. Vale, ya han cogido la madera. Amigos, venga, a lo siguiente. Canteras. Vámonos. Carpinteros, constructores. Venga, constructores. A tope. Tenemos 33. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! No hay tiempo que perderéis. ¡Eh, 11 personitas! A tope, vamos muy bien, amigo. Vale, tenemos ya todo esto aquí. Vamos a sacar... Vale, aquí no hace falta que hagamos esto como tal. Vamos a ver cuántas granjas serían. Pero bueno, en principio vamos a hacer los caminos. Vale, 1, 2, 3, 4. Aquí sería, ¿verdad? Sí, aquí sería. Eso creo. Son 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Está perfecto. Y de aquí para adelante. Toc, toc, toc. Vale, de aquí para adelante. Ahí lo tenemos. Buff increíble, hoy increíble. Todo esto lleno de granjas. Y lo demás no. Vale, 1, 2, 3, 4. Toc, 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 toc. Vale. Quiero hacerlo así más aesthetic. Más estético. Aquí lo tenemos. Y rodado de muralla, ¿vale? Eso ya lo quitaremos tranquilamente. Vale, todo esto va a ser a granjas. Y obviamente protegido por esa muralla exterior, ¿vale? Justamente está de aquí. Vale, están construyendo eso como unas máquinas. Vale, estamos recibiendo a gente. Está muy bien. Tenemos que empezar ya a hacer una pequeña murallita. Probablemente, claro. Primero necesitamos que cojan esa muralla. No entiendo. Vamos a marchas forzadas, ¿eh? Que tenemos 45. Espacio para 45 personas. Vale. ¿Ya han construido las granjas como tal? No, aún no. Vale, han metido dos más. Perfecto. ¡Bua! Marcha forzada, gente. Me gusta, me gusta. Me gusta. Un poquito aquí contra reloj. Mi vecino creo que estaba aquí. Creo que lo he puesto en esta isla de aquí. Creo, ¿eh? Obviamente aquí se desperdician muchas cosas. Es decir, yo mismo aquí voy a desperdiciar bastante terreno de cultivo, para así decirlo. Pero bueno. Creo que va a estar guay, ¿sabes? Creo que a nivel visual va a estar muy bonito. Vale, granjeros. Podríamos poner a alguien a las granjas como tal, ¿eh? De hecho... Sí, vamos a meter ya dinero. Sí, o sea, dinero a las granjas. Vamos a meter ya granjeros. Ahí está. Como somos 12, de esos 12 que la mitad vayan a las granjas directamente. Vale, para que vayan sacando comida. Si no, obviamente se van a morir de hambre. ¿Ves? Vale. La felicidad, que ya irá cambiando el tuyo. Son amarillos, ¿qué cojoneses? Ah, perdón. El tema de la felicidad. Vale, que está intermedio, ¿no? Vale, más o menos. Entiendo, entiendo, entiendo. Vale, venga. Prioridades. De momento hay 46 cosas todavía que hay que hacer. 46 psicotuctores. Un año el dragón ya. Santa Madonna. ¿En qué año? En el 9. Bueno. Me voy a pasar el año rápido, ¿eh? De alguna de la vista. Vale, creo que no va para mí. Menos más. Va a dirección a mi... A mi posible enemigo. Y a mi futura ex-mujer. Vale. Constructores. Ocho. Trabajadores de canteras. Vamos a poner también a unos cuantos. Pero primero tenemos que hacer que esto se construya, ¿vale? Vale, vamos a poner, venga. Tres personas nuevas y tal. Tenemos que poner, obviamente, el pozo. ¿Vale? Así que vamos a meter ya gente... Perdón. A la prioridad de... A la cantera ya hay. ¿Ya tenemos? Eh, míralo. El pozo. Me cago en tu padre, tío. Si tenemos gente aquí, ¿por qué no hay...? Ah, ¿por qué no hay trabajadores en la cantera? Ah, ¿por qué, caro? No hay trabajadores en la cantera. Constructores. No, no, no. La he liado, la he liado. Ahí está abajo el todo. Ahí está. Venga, ahí, ahí, amigo. El fuego ese... Buah, se va a cargar todas las casas, tío. Tiene que haber puesto antes esto, tío. La verdad que me parió. A ver, están recogiendo agua ellos, ¿verdad? Para parar eso. Creo que sí. Vale, una he liado al pozo. Dos al pozo. Nada, se van dos al pozo, ¿eh? Tres al pozo. Bueno. Me lo esperaba, la verdad. Se me ha engañado. Vale, tres al pozo. Bueno, cuatro al pozo al final. Vale, cojan un poco de esta vaina. Que siguen trayendo gente igualmente. Tenemos que reconstruir las casas, obviamente. Toda esta madera va a ir al pozo. Toda esta madera va a ir al pozo. Aquí va a ir toda nuestra civilización como tal. Menos mal que se ha pasado largo eso, tú. Van a venir ahora los vikingos, ¿eh? Porque no suele tardar demasiado entre el dragón y el otro. Carpinteros. Aquí está. Vale, piedra lo tenemos demasiada, pero tienen que hacer esto por cojones para seguir avanzando. Va a morir gente igualmente, ¿eh? Que necesitamos la madera para seguir construyendo. ¿Ves? Aquí tenemos ya 25 personas. Venga, madera. Vamos, vamos, vamos. Venga, a tope. Uy, que rápidamente han cogido la madera, tú. Reconstruimos. Tienen que hacer estas casas, ¿eh? Vale, que se lleven ya todo esto. El siguiente va a ser constructores. Es que tienen que ser constructores, tío. Por cojones. ¿Qué comida tenemos? Cero. Tenemos que construir todo igualmente. Granjeros y constructores, carpinteros. No han terminado de cacer eso. Madre mía, la que estoy liando, pero bueno. Que termine, que termine. Vale, que primero va a llegar por aquello. Constructores. Granjeros. Ah, vale, las granjas siguen estando. Perfecto. Vale, aquí. Uy, que bien. Mira cómo cogen la madera. Es algo que fíjate que me costó entender. De hecho, acabo de pillar la orden, por así decirlo. He hecho como tal. Cogen madera. Te la guardan las arcas, pero... Luego esa madera también la pueden recoger del suelo, ¿sabes? Que son esos tronquitos que dejan. Un poco extraño, pero bueno. Interesante cuanto menos, ¿verdad? Vale, granjeros están a tope. Y ahora en cuanto estén aquí, cuando no haya constructores, que se vayan directamente a por la cantera. ¡Otra vez! Me cago mi padre, tío. Taba que bella de chica. Estamos siete de madera, tío. O sea, de esto. Claro que se incendia porque la vida, ¿no? Porque es así la vida de estúpida. Ah, se incendian todas, tío. Se incendian todas. Muy bien, tío. Muy bien. Pero más que son baratas. Digo, además deja que se quemen, tío. Si vaya castaña. Así que tiene que haber dejado un poco el eso de lado, la verdad. Se han ido todas. ¿Esto anda ahí, tío? ¡Porta la cara, tío! ¡Qué desastre! Vale, en madera vamos bastante bien. Amigo, dale cantera a tope. Dale cantera. Vale, hay gente en la cantera. Constructores no hay nadie. Vale, vamos a poner esto como prioridad, aunque no hay nadie. Carpinteros... Vale, mira, perfecto. Ahora mismo está, creo que bastante perfecto. Vale, reconstruimos. Ahora sí, vale, reconstruimos. Pero antes hay que reconstruir el pozo. Justamente este aquí. Vale, vamos a darle a este perfecto. Vamos a reconstruir todas las casas. Cinco, cinco, cinco... Me molaría que reconstruir la que te costara un pelincito menos, sinceramente. Pero bueno. Vale. Okidoki. Vale, vamos sacando ahí a punta palos, o creo. Ah, no por los constructores, claro. Ah, porque lo hagan rápido, tío. Que lo hagan rápido. Año once. Ocho años el siguiente dragón. El siguiente sí que va a venir, yo creo. A ver, son estadísticas, yo creo. Igualmente, ¿no? Me voy un poco aleatorio. Pero si en el anterior le atacó a él, ahora seguramente me puede atacar a mí. Vale, ya tenemos para que siga viniendo gente. Está perfecto. Vale, ya van a volver a las casas. Perfecto. A sus cositas. Vale, granjeros. Vale. Mira que vayan viniendo. Perfecto. 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 Vale. La primera. Vamos a empezar ya a poner la primera aquí. Primera torrecita. ¿Cuánto cuesta igualmente? Para ir viviendo igualmente. Tres y doce. Para empezar necesitamos tener un... Sí. Necesitamos tener madera por doquier. Cosa que no estamos teniendo. Así que guarda forestal. Diez cinco. Diez cinco. Vamos a ponerla aquí. Que creo que va a ser la mejor de momento. Diez cinco. Aquí vamos a poner otra. Y aquí. Vamos a poner tal cual así. Vale. Vale. De primeras. El carpintero. Toc, toc, toc. Bueno, primero constructores. Que vayan los constructores. Vale. Que sigan dejando... Vale. Ya vienen los vikingos. Vienen dos. Vienen dos. ¿Cómo coño te defiendo? Entiendo que me pegarán a algo. Atacarán a algo y poco más, ¿no? Vale. Los vemos en el mapa. Van hacia mi compañero. Y aquí creo que no vienen para mí, ¿eh? Van a esta isla. Bueno, con esta isla nadie. Entonces sí que van para mí. Sí. Vale. Va a velocidad avanzada. Está bien. Tiene la mente que va a desembarcar por aquí. Vale. Uy. Este viene para mí también. No puede ser, tío. Vale. ¿Cuántos vienen? Vienen dos. Pues este es gorda, ¿eh? Vale. Porque la primera invasión sale dos notas. Bueno, que son seis vikingos como tal en total. O sea, a mí me han venido dos. Son tres. Son dos. ¿Y el clan han llegado cuatro? Diría que sí, ¿eh? ¿Cómo coño es decir esto? Vale. Se defiende con el castillo. Perfecto. Vale. Menos mal que tiene bastante alcance, ¿eh? Igualmente se lo follan a esa. Una caseta... Bueno, ha roto el pozo. Joder, no somos capaces, ¿eh? En verdad, ¿eh? Uh, bastante arriesgado este. Vale. Ahora sí que va a aparecer, ¿no? No. No me digas que no llega. No llega, tío. Hostias, van a follarse a todas las casas, tío. Vale, se van. Bueno, vale. He choqué. Vale, para atrás ya la sé. Vamos a construir esto rápidamente. Reconstruyan ya. Vale. Pues a partir de ahora vamos a tener que ir muy a tope, ¿eh? Voy a darle caña. Vale, venga. Reconstruir, amigos. Reconstruir. Manda que lo vamos a reconstruir veces esto, ¿eh, gente? Madre de señor. No se pone ya ni madera. Vale, prioridades. Trabajadores de canteras. No, constructores. Ah, que no he llegado a hacerlo, si no. Necesita personal. Ah, los carpinteros intuyo que será. Venga, cagan ya eso rápidamente. Uff. Ah, que se han llevado a cinco personas. Acabo de verlo, que me han raptado a cinco personas. La madre que lo reparió. Eso creo que nunca lo he visto, ¿eh? Creo. What the fuck? Vale, casas reconstruidas de nuevo. Perfecto. Van a quedar la vida, ¿eh? Llegarán en cinco años. Eso es en cuatro minutos. Madre mía, qué desastre. Vale. ¿Está todo construido? No, faltaría este. Vale, lo que vamos haciendo ya van a ser estas murallas, ¿vale? Vale, una va aquí, otra va aquí, otra va aquí y otra en esta esquina. Ahora subiremos más en cuanto tengamos algo más y tal. Pero bueno. Si ya mismo pongo esta aquí, no me va a dejarme, ¿verdad? Ni que se irá a construirlo. Necesitamos el oro. Vale, el oro. Buah, es que... Es jodido, ¿eh, gente? Es muy jodido. Bueno, encima los lobos asignaron a un parque de hoy. Bueno, no pasa nada. La vida, ¿no? Diría el amigo. La personal. Pues venga, amigo. Rávida. Venga, si construyen ya eso. Igual es muy arriesgado todo esto que estoy haciendo, ¿eh? Pero bueno. Me gusta la idea. Me gusta el riesgo. Vale, carpinteros ahora mismo hay bastante. Pero si hay bastantes es porque tienen que talar esto todavía. Tienen que talar todavía. Te voy a echar un poquito de agua, ¿vale, gente? Mientras... Vale, cuatro años. Se han ido hace dos años. Llegan en cuatro y también no he hecho nada. Necesitaría hacer la tesorería, pero la tesorería es totalmente absurdo. Porque para ello en primer lugar necesito crear estas casas de aquí. Sí. Vale, esto cortado. Vamos a tener que estar con esta de aquí de momento. Vale, tenemos a doce carpinteros que son los que están talando esa madera. Vale, está guay. A ver cuánto tengo. Ciento tres. Bueno, no es real como tal. Vale, ya han llegado. Vale, ya empezaremos con esto, gente. Cantera. Cantera, cantera, cantera. Vale, tengo seis de dieciséis. Seis y seis. Va a tener que ser así de momento. Vamos a tener que aguantar. Vale. Vamos a empezar ya con las casitas. Vamos a empezar con una aquí. Incluso de derribar las otras, ¿eh? Pero bueno, igual le podemos caer tranquilamente. Venga, vamos a empezar ya con eso. ¿Qué te van a hacer las casas grandes? Son diez, ¿verdad, cada una? Sí, diez cada una. Iba a hacer que esa esfera es simétrica, pero me parece que no. Vale, está por aquí. Ahora iremos creando también la tesorería. Tengo hambre. ¿No hay comida? Pues amigos, si no hay comida es porque obviamente, claro, se han ido los almacenes. No hay almacenes. Cuando tengamos cinco de piedra, que por supuesto no están cogiendo piedra porque están todos talando madera. La madre que los parió. Venga, va. Ibas a por la cantera ya, hombre. ¿Estás cogiendo ya piedra? Está bien. Está bien. Vamos, amigos. No me voy a decir tarda en construir esto, ¿eh? Irene Wey la palmó. Vuelven en dos años los vikingos, tú. Claro, si te ha caído algo que esté aquí, perfecto. Aquí no llegaría. Van a ir directamente a por esto. Así que tenemos que... Es que no me llega ni coña. No es posible, bro. No es posible. Si la comida... O sea, no tengo comida porque obviamente se va el carajo en el invierno. Vale, llegan en dos. Vale, ya tenemos por aquí cosita. Esta vamos a ponerla de momento por aquí. Luego ya la destruiremos, si no. Vale, eso para el tema de la comida. Para que tengamos comida estable y toda esa mierda. Vale. Tenemos que hacer la tesorería. Vale, la tesorería estaba aquí. Y son 40 de piedra. Vale, 40 de piedra vamos a conseguir en un momentillo. Porque creo que hay bastante gente. Vale, aquí ahora subiremos los impuestos. Y en una hora que tengamos los impuestos... Vale, esta oleada vamos a comernosla pero del tirón. Vale, nos van a pegar por todos lados en esta oleada. Porque es así. No queda otra, ¿vale? Pero bueno. Eso es lo que hay, amigo. No queda otra. Vale, en caso de un 40 vamos a comernos sí o sí esta. Si tenemos suerte, que lo dudo. Pues, bueno. Lo bueno es que al tener bastante espacio va llegando bastante gente. Venga, la tesorería. Taca, 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 taca. Está la tesorería. Aquí, perdón. Tesorería de momento aquí. Me tesorería va a ponerla aquí. ¿Sabes? Y ya la pondré cuando tenga tiempo de ponerla a la otra. ¿Por qué? Porque la tesorería es lo más importante para ellos en este momento. Ellos van a poner oro, ¿vale? Para robar. Entonces lo ponemos aquí. Luego ya lo quitaremos. Lo derribaremos y lo pondremos en otro lado, ¿vale? Al igual que esto. También podríamos haberlo puesto en otro lado. Vale, ¿esto cómo va de generado? No aumento nada, ¿no? Vale, no hay suficientes recaudadores. Asegúrate de que el personal tesorería esté completo. Vale, tiene que haber los de impuestos. Que por supuesto no están porque tienen que hacerse ahora sí. Vale, pues ahora recaudadores de impuestos a tope. Ahora, ¿cuántos generamos? Ahora sí, vale. Más 6 por año. Vale, no es demasiado, pero para la segunda... O sea, para la siguiente oleada que tengamos, yo creo que estaremos en condiciones de poder hacer algo. Joder, gente, ¿cómo se pasa el tiempo? Media hora casi ya, ¿eh? Va a ser pequeña. De momento son dos. No me lo creo ni de coña, la verdad. De hecho, no. Estoy viendo ahí que son más. ¿Cómo se cree? Ah, pues sí que son dos, ¿eh? Son solamente dos. Vale, me voy a atacar este justamente. Vale, es una solamente. Vale. Ok, toque. Van a atacar esta cantera, van a atacar esto. Esto no va a llegar. No, no va a llegar. No, van a atacar directamente aquí. Hombre, habría que hubiera un botón de repregar a la gente, ¿no? Pero de momento nada. Vale, con suerte atacarán. Joder, son muchos, ¿eh? Con suerte atacarán algún lugar, o sea, alguna caseta y se pirarán. Con suerte. Así que si se cargan este guarda forestal. Ah, tenemos mucha madera ya, tú. Vale. Entendido. Entendido, amigo, entendido. Almacén de recursos. Vamos a hacer de momento este. Vale. Vale, a ver. Vale, esta caseta va al pozo, entiendo. Se incendia esa casa. Vale, una afuera. Vamos a ver por cuántas van, ¿vale? Vale, van a por la cantera. Vale, ha muerto un campesino. Vale, ha ido a por dos. Está rompiendo algo, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Vale, han roto tres edificios. Bueno, y choque, ¿sabes? Y choque. Vale, reparamos la cantera. Ah, la cantera sigue viva. ¿Qué coña han roto entonces? Año 19 ya, me cago en 10. Fuego. Ah, vale, está aquí. Vale, reconstruimos. Reconstruimos. Esta está bien. Esta sí. Vale, guarda forestal, dragón a la vista. Este sí que va a venir para mí. Bueno, tiene toda intención, ¿verdad? Bueno, si ven el mapa, no viene hacia mí, ¿eh? Vale. Bueno, hemos sufrido alguna que otra baja, pero no está del todo mal, ¿sabes? No está del todo, del todo mal. Vale, ya con lo que tengamos esa, ahora sí que podremos generar bastante, bastante dinerusco. Eso, esto me ha pegado con los bajos de eso, tú. Vale, ahora sí. Bueno, sí que viene para mí, tú. Me ha tirado esto a las casas. Es el verdadero antes de tiempo, tú. Se para, ¿verdad? Sí se para, me cago en tu padre. Venga, una llamarita por aquí. Ahí está, pégale, pégale, por favor. Se pira. Se ha pirado. Vale, vale, vale. Se ha pirado bien. Esto, si no reconstruimos... Hay que reconstruirlo. Aunque sea para estéticas, ¿sabes? Aunque luego esto lo quitaremos y aquí, por ejemplo, podemos poner un hospital, o sea, una clínica, algún tipo de edificio así de este rollo, ¿sabes? Vale, ahora hay un diplomático en camino. Joder, qué rapidez. ¿Dónde va a dar vueltas el maquina este? Ah, necesitamos ya lo de... Uf, es que vamos ultra lento, pero claro. Es que vamos muy lento, pero es normal, amigos. Ahí viene. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Por favor, que vengan en plan de buenas, ¿eh? Bueno, esta siempre viene con cara de mal rollo. Vale. Ha dicho que no nos metamos en su camino y todo guay, así que yo no me voy a meterme en ningún lado. Yo, bien panita. Venga, amigos. Todos estos son de impuestos. De hecho, estos podríamos quitarlos. Estas podríamos directamente tirarlas. Para que toda la gente que veniese, veniese directamente a las de aquí. Y así ya va a generar impuestos ricos, ricos. Necesitamos estos cadáveres. Necesitamos el oro. Vale, ¿cuánto es cada esto? Son veinte cada una. Madre de Dios. Necesitamos estos cinco. Vale, vamos a empezar ya con este. Vamos a hacerlo de primeras... Este va a ser aquí. Ahí va la muralla. Vale, eso va a ser el cementerio. ¿Cementerio cuánto es, amigo? Vale, entonces yo creo que es piedra, ¿no? Vale. Vale, ¿cuánto generamos de impuestos? ¿Qué tengo puesto? Un 10%, un 20%, un 30%, gente. Damos un 30% de impuestos, amigo. Es lo que me ha impuesto la... La eneuropea, ¿vale? Capa. Aunque luego sea mentira. 17, aunque esto suba. Vale, ahora esto lo hace. Y aquí ya empiezan con los cadáveres a llevárselos. Ya subirán la moral. Todo bien. Por suerte, los lobos no atacan a las casas. Hay dos habitantes. Le estamos cobrando un pastón, ¿no? ¿Según parece? Sí. Bueno, pues que no hubieran venido, ¿no? O sea, ellos tenían el panfleto de lo que éramos, ¿sabes? No han querido. Pues bueno. Vale, vamos a ver qué vamos. 74, 21. Pues sí, que tengamos solamente 21. Están todas cubiertas ya. No, no están cubiertas ya. De hecho, no han hecho ninguna, ¿no? Ah, sí, pero no están trabajando. Claro, no están trabajando en ellas. ¡Tienen hambre! ¡Hambre de guerra! Ah, yo me diré esta meta de castillo. Vale, a ver cómo vamos de prioridades. Vale, constructores. Granjeros, carpinteros, trabajadores de cantera. No hay nadie los cementerios. Almacenero, almacenero. Vamos a empezar a llegar a la comida, ¿no? Vale, esto se va a quedar desigualmente. ¿Cómo vamos? Vale, ya podríamos crear una. Vale, van a llegar en dos años. Vamos a ver qué podemos hacer. Para empezar, vamos a subir esto un poquito. Uno, dos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Han llegado antes por aquí. Vamos a suponer que ahora van a llegar por aquí, ¿sabes? Vamos a ponerla aquí. No voy a poder por la... Ah, sí que puedo. Voy a subirla una más, gente. Una más. Si me deja, obviamente. No me deja. Vale. Tío, ¿qué pasa con la cantera? No van a ir a tope. ¿Qué pasa? Cantera, son 6 y 16. Amigos, ¿cuántas plazas tenemos? Vale, un poco más de la mitad. De plazas libres. Vale. Vamos a hacer una cosita. ¿Cuánto tenemos? 9. Son 12, ¿verdad? Sí, 12. Venga, dame un poquito más de piedra, amigos. No veas si es complicado de la piedra, gente. De hecho, me ha apetecido hacerlo en dificultad máxima por un simple reto como tal, ¿vale? Hace a mí. No sé muy por qué, pero bueno. Quiero un poco de dificultad. Que antes ya la hemos tenido, pero ha sido esa dificultad la hemos puesto nosotros mismos, a nosotros, porque somos imbéciles. Vale, llegaron tres personas nuevas. ¿Qué pasa con la cantera? ¿Y por qué no llega, tío? Vale, caen más 23. Ahora sí, ¿vale? Miro, subirla primero uno más. Ahora sí. Y ahora sí que ponemos esto. Ellos eran cinco, ¿verdad? Vale, ya tenemos. Me espalda por lo menos que llegue hacia el pozo, ¿sabes? Decían más que se va al pozo. Diplomático en camino. Otra vez. Se hace un rato. ¿Qué quieres ahora? No estoy dispuesto a hacer mucho, amigo. No meto el oro. Bueno, va poquito a poco. Este es el mercante, tú. Es importante poner aquí el puerto, pero obviamente... Ah, sí que podemos. Sí que puedo meter el puerto ya. Pues aquí va a ser, sí. Vale, pues el puerto. Así podemos seguir vendiendo cositas. Aunque de momento no tenemos nada, pero... Poquita a poco, caca. Va a ser un piquinga. Vienen cuatro. ¿Para dónde vienen? Justamente para la contraria al que tengo la torre. Vale, pero por aquí vienen, por aquí vienen. Vale, son dos. La tendrán hecha. ¿Para cuándo...? Yo creo que sí, ¿no? Vale, porque los de la izquierda van para abajo y los de la derecha vienen para mí. Venga, construyete eso primero, crack. Claro, los de los fallecidos no han recibido nada porque no hay nadie teniendo aquí. Vamos a meter a alguien en la arquería, tío. Vale, en principio creo que nos va a ser bastante bien, ¿eh? Creo. Vale, aquí vienen. Vienen dos oleadas. Bueno, dos regimientos, vamos a decirlo así. Voy a atacar a los lobos. Atacar a este hombre. Vale, bien, bien. Muy bien, muy bien. Qué bien esa, ¿vale? Primera oleada totalmente con éxito. Segunda. La segunda también con éxito, ¿eh? Vale, qué bien. Oye, qué bien. Esto me va a subir la moral. La moral, muy bien, ¿eh? La hemos planteado muy bien, tú. Vale, venga, 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 venga. Muy bien. Bien, hombre, muy bien. Ah, perdón, el amigo este. Mensaje. Hola, ¿qué tal? ¿Habéis de esos dragones? Los he visto, crack. Sí, espero que no le hagan daño a mi gente. Vaya por Dios. Ordené a mis ministros principales que encuentren la manera de capturar al dragón interesante. Los que no son la batalla. Será imparable con dragones a mi disposición. ¿En serio se puede escoger? Ah, vale, imposible menos mal, tío. Eh, así concluye. Ah, pues oye, me llevo bien con esta mucha chota. Hola, mucha chota. ¿Qué ocurre? Necesitamos meter ya a gente. ¿Qué pasa con los que entierran? Cementerio. Ahí, venga. A tope, a por el cementerio, crack. Empieza ya con los cadáveres. Vale, nos ha salido bastante bien, ¿eh? En cinco años llega. Lo que vamos a hacer es, de primeras, ir a por torre, ¿vale? Vale, nos la ceja. Ahora construimos uno más. Y aquí construimos ya la torre, ¿vale? Vamos a quitarnos ya de peligro, por así decirlo. Aunque avancemos un pelincito más lento, ¿vale? Así no, vamos a asegurar de que cuando llegue cualquier oleada, pues no nos haga nada, ¿vale? De hecho, que viene otra. Vale, esa no es para nosotros, en principio. Nosotros hemos quitado la nuestra. Él no, parece ser, ¿no? Eh, de hecho, sí se lleva oro, ¿eh? Creo que por ahí 160 y algo de oro. Se ha llevado 160... ¿167 de oro? ¡Hostias! Pues sí que iba el otro ya curtío, ¿no? Me cago, un día. ¡Santa madona! Vale, ¿qué le ocurre? ¿Qué te ocurre, amigo? Escasez de comida. Vale, vamos a meter más gente a comer, ¿eh? A ver, tema comida. Vale, ¿esto qué es lo que hace? Vale, mejora la productividad de las granjas adyacentes. Vale. Vale, pero eso de momento vamos a aguantarlo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, vamos a quedar otra cola así. Le damos prioridad a ellos, ¿verdad? Eh, cementerios, estibadores... Ah, granjeros aquí. Vale, 13, sí, se quita. Vale, lo que no hay nadie trabajando en las canteras. Campi si no ha muerto, pues amigo, desmuérete. Claro, me se ha pesado. Una taberna. Sí, ya veis, yo quiero... Una Coca-Cola, ¿sabes? Que no vea, se pide. Vale, vamos a poner esta taberna, aquí va. Voy a poner este aquí. Y esto luego lo quitaré, vale, esto del medio. Venga, taberna lista. Primero es constructores, ¿verdad? Sí. Bueno, primero recaudores de impuestos, por supuesto. Grande españita. Me enseñan bastante bien a robar a todo el mundo. Capo. Capo. Al 30% está bien. Al 30% está muy bien, amigos. Vale, con esto vamos a subir la felicidad. Y al subir felicidad, subiremos esto. Comida reciente. Tenemos que crear también una panadería y todas esas vainas, pero eso lo queremos ahora aquí. Eso me ha quedado en el lateral derecho. Me ha quedado aquí. ¿Qué es eso? Barco mercante, ¿no? Espero. Sí, sí, vale, vale. Me he asustado, amigo, me he asustado. Venga, haz eso. Vale, bien. Llega el stock. ¿Qué podemos venderle? De momento madera, gente. Madera es lo que podemos vender de momento. ¡Adiós las velas! Ah, no me deja comprar nada. Wow, no me deja... No me deja vender nada. Solo me deja comprar. Pues vaya estafa, ¿no? O sea, no me deja venderle nada. Pues, amigo, sigue su marcha. Madre de la señora. Vale. Mira la lluvia, qué salado, tú. Parece que se ha roto el juego, ¿sabes? ¿Todo bien? Todo estupendo. Pero esto, gente, que ya hemos sacado... Madre mía, 40 minutos, tacos. Gente, vamos a despedir por aquí el capítulo. Madre de Dios, tú, que se me ha olvidado. Dejamos por aquí este primer episodio 40 minutos. Y yo seguía como si hubiera cortado ya. Ah, gente, nos vemos en el siguiente capítulo. Ya sabéis, dejen un buen like para que sigamos con esta serie. En esta segunda temporada. Así que... Venga ahí. ¡Hazlo de tope! ¡Adiós!